Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. ¡Acompáñanos! En este episodio conversamos con Ramón Saba sobre su libro Cuentos para noches de luna llena. Ramón Saba, nació en Tenares, República Dominicana, el 2 de octubre de 1948. Poeta, escritor, mercadólogo, publicitario y historial cultural. Ha publicado cinco libros, Por fin las amapolas y música de septiembre, poemarios, Cuentos para noches de luna llena, Antología de sonetos dominicanos, siglo XXI y directores de la Biblioteca Nacional. Prologuista de varios autores nacionales y extranjeros, catedrático universitario, profesor de literatura, lengua española y escritura creativa, conferencista y panelista en múltiples ocasiones. Ganador de varios premios como publicista y sonetista, incluyendo el gran premio nacional Rogelio Arturo Pellerano. Presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias en el 2000. Presidente del concurso que eligió la mascota y logo para los Juegos Panamericanos celebrados en 2003. Jurado en concursos literarios y de belleza en varias oportunidades. Co-producía el programa de radio La noche pide un poema y dirigía y conducía el programa de televisión Misión Lía. Coordinaba los talleres de poesía del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, institución de la que también fue director de su librería. Ordinó el pabellón de la poesía de la Feria Internacional del Libro 2013, el pabellón de escritores dominicanos de la Feria Internacional del Libro 2014, el pabellón de poesía de Salomé Ureña de la Feria Internacional del Libro 2016 y el pabellón Juan Antonio Alitz de la Feria Internacional del Libro 2018. Bautizado por el poeta cubano José Ángel Chaviano como el sonetista mayor, publica semanalmente la columna de las editoras literarias dominicanas en el periódico Novo Diario, nombrado por resolución municipal como hijo militorio de Tenares y recientemente le fue dedicada a la Feria del Libro La Cucha de New York 2021. Actualmente es encargado de gestión cultural de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Zureña. Actualmente es encargado de gestión cultural de la Feria Internacional del Libro 2016. De mi libro Cuentos para Noche de Luna Llena, una amena conversación. Todos estábamos impacientes mirando hacia la parte superior de la puerta del quirófano, allí donde aparecían apagados dos rótulos que al iluminarse identificarían el sexo del bebé que esperábamos ansiosos. A mi diestra, y más nervioso que yo, estaba mi suegra. Al frente, algunos parientes más que fueron llegando a medidas que ésta les avisó. Y a mi siniestra, el conductor del taxi que nos recogió para llevarnos a aquel hospital de maternidad. Mi nombre es Julián. Soy un chofer al que se le pega mucho servicio como éste. En muchas ocasiones me ha tocado ser la ambulancia de parto igual que el de ustedes. Resentí que la conversación con aquel humilde individuo debería ser más agradable que la de mi nerviosa suegra. Además, me sentía motivado a escuchar sus experiencias con el propósito de sofocar un poco la tensión que me embargaba. Julián me dijo, ¿verdad? Sí, señor. Julián Martínez Mejía, de los Martínez de... Cuénteme, Julián. Cuénteme sobre otro caso que usted recuerde. Muy bien, señor. Esto pasó apenas hace algunos días. Recibí una solicitud de servicio por el sistema de radiocomunicación de mi vehículo y procedí a ofrecerlo rápidamente porque era también un caso de maternidad. En menos de lo que canta un gallo, llegué a la dirección donde requerían el taxi. Allí me encontré en la puerta con una parejita discutiendo acaloradamente. A pesar de que la mujer estaba a punto de alumbrar, les sugerí que olvidaran la discusión para otro momento y que se concentraran en indicarme dónde querían que los llevara. El varón de la pareja me instruyó que los trajera a este mismo hospital. Qué coincidencia, ¿verdad? Continúe usted, Julián. Pues bien, señor. Como le decía, acomodé a mis pasajeros en el asiento trasero de mi vehículo. Pisé el acelerador y tomé hacia este hospital. La pareja continuó discutiendo, ignorando mi presencia. No es que yo sea curioso ni me interese la vida ajena, pero tampoco soy sordo, ¿verdad? Claro, Julián, claro, pero continúe, por favor. Pues bien, jefecito, me enteré que la discusión era por el sexo que cada uno de ellos quería para su criatura. Ella deseaba un varoncito porque toda pareja desea que su primer hijo sea un machato. Él, por su parte, prefería que fuese hembra porque había escuchado que éstas quieren más al padre. A propósito, ¿qué desea usted que sea el suyo? Una mujercita por la misma razón, Julián, pero continúe usted. Qué coincidencia, ¿verdad? Bueno, para mí eso no era motivo para que tuvieran una discusión tan acalorada. Pero una cuadra después descubrí la verdadera razón cuando él adujo que el motivo por el cual quería un varón era para llevar a la contraria. Influenciada por su suegra. La suya, la suya no, la de él. Te entendí, Julián. Y lo entiendo a él también porque mi suegra, que es la señora que tengo al lado, es así de impertinente también. Qué coincidencia, ¿verdad? Bien, a mí no me gusta meterme en conversaciones ajenas, pero me apenaba la situación de ese matrimonio que en vez de estar preocupado por las circunstancias, se habían vuelto en aquella discusión sin sentido. Por eso me involucré y les pregunté, escúseme que me intrometan lo que no debía importarme, pero dirigiéndome a la jovencita, ¿por qué no se hizo la prueba que determina el sexo del bebé? A lo que ella me respondió incómoda. Porque eso cuesta mucho dinero y si nosotros no tuviéramos, tendrían también para comprarnos un automóvil y no hubiéramos tenido la necesidad de pedir un taxi. Eso tiene sentido, amigo Julián. Yo pienso igual. Qué coincidencia, ¿verdad? Pues para continuar la historia, debo decirle que todavía entraba ella a la sala de partos y no paraba de proferir insultos a su marido, como si él tuviera la culpa y en cierta forma la temía, Julián. Porque es el hombre quien determina el sexo de sus hijos por... Bueno, eso no importa ahora. Siga contándome. De acuerdo, patrón, pero escuche. Igual que usted y yo, el marido se sentó a mirar los estrellos esos encima de la puerta de la sala de partos, esperando que alguno se encendiera. Qué coincidencia, ¿verdad? Bueno, pues en un momento salió una enfermera con un fuerte olor a cloroformo encima y mi cliente la abordó de inmediato. ¿Cómo van las cosas, señorita? Le preguntó a lo que ella le contestó. Se ha complicado un poco, pero estamos trabajando en eso. Esa respuesta inquietó más a mi patrón, quien no atinó a preguntar más nada por la prisa con la que la profesional tomó una hoja de reporte clínico que había en la enfermería y luego se devolvió hacia el mismo lugar como alma a la que persigue el diablo. Bueno, ¿y qué pasó, Julián? Al rato, y sin que se hubiera encendido letrero alguno, salió el doctor con la enfermera. Ella, señalando con la mano, le indicó al médico la ubicación donde estaba sentado mi cliente. Y claramente escuché cuando le dijo, ese es el esposo. Julián, ya me estás inquietando con la historia. Termínala, por favor. Pues para no le hagan el cuento, le diré que cuando el médico se acercó, mi jefecito, o sea, el anterior, le preguntó, ¿cómo está mi esposa? Y el bebé, o la bebé, fue hembra. A lo que este le respondió, sí, mi amigo, fue hembra, pero lamentablemente, ambas, su esposa y su hija, murieron en el parto. Lo sentimos mucho. Estupefacto quedé ante aquel relato que acababa de narrarme en mi interlocutor, sin tener en cuenta el terrible efecto que esta historia produciría en mí ante las circunstancias que me rodeaban. Aunque reconocía la ignorancia y la falta de tacto del conductor de taxi, la furia me hizo a su presa fácil y quise manifestarle mi encono, pero me contuve, porque en ese preciso instante salía del quirófano el galeno acompañado de una enfermera. Me miraron, se miraron, caminaron hacia mí, se detuvieron y fue de nuevo la voz del taxista que se escuchó. Qué coincidencia, ¿verdad? Bien, amigos, estuvimos escuchando en la voz de su autor uno de los cuentos de su libro Cuentos para Noches de Luna Llena. Estábamos escuchando, disfrutando la escenificación porque fue un cuento con una lectura prácticamente traumatizada por las voces ustedes pudieron darse cuenta cuando cada personaje en el cuento hablaba, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos muy bien de tener en esta tarde aquí con nosotros a Ramón Saba, nuestro querido amigo y compueblano, ustedes cuando escucharon su biografía pudieron constatar que es de aquí de la zona de Tenares donde estábamos nosotros aquí en la provincia de la provincia de la provincia bienvenido Saba, ¿cómo está todo por Santo Domingo? Muchas gracias, muchas gracias, muy honrado de tener este espacio en tu compañía y la de la provincia la verdad que está con ustedes con verdaderos escritores con gente que ama la literatura que es mi debilidad aquí en Santo Domingo manejándome en esa misma debilidad como tú sabes que es el Departamento Cultural de la Biblioteca Nacional donde desarrollo que bien junto con tu director de la presentación de conferencias talleres paneles que a propósito a propósito en esta misma semana que pasó celebramos el natalicio de Pedro Enrique Mureña con una serie de actividades entre las que una conferencia magistral del poeta y escritor José Ríguez García hablando básicamente de por qué la gente lee a Pedro Enrique Mureña y la verdad que fue una conferencia exquisita de un gran conferenciante pero aparte de eso también tuvimos la declamación de dos poemas uno mi Pedro que es de Salomé Mureña de Enrique su madre escribiendo sobre él leído o declamado en este caso por la declamadora dominicana Rosa Iris Clario y el poema Pedro Nuestro que es como una sátira Padre Nuestro escrito por el actor y dramaturgo García Guerra o sea Iván García Guerra sí Iván García Guerra Iván García Guerra el gran dramaturgo ganador del soberano hace unos años y fue una actividad exquisita algunas cosas no se pudieron hacer por el problema de la pandemia que estamos sufriendo pero en esencia tuvimos un ambiente bien bien elegante incluyendo una exposición que organizamos con las sutilerías los efectos que utilizaba Pedro Enrique Jureña su maquinilla su máquina de afectar su cepillo de dientes aparte lógicamente de su bibliografía y acompañado de todas las religias los tesoros antiguos de la Biblioteca Nacional tuvieron expuesto ahí como esto también vengo próximamente y esto una primicia para tu programa venimos con un taller de dramaturgia que lo va a impartir posiblemente el mismo Iván García y Giovanni Cruz todavía no lo saben de negociación pero va a ser un taller de cuatro semanas para entrenar a la gente no teatro no teatro dramaturgia para escribir dramaturgia para escribir teatro ok perfecto posiblemente antes de terminar el año de literatura infantil porque recientemente pusimos en vigencia el premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil primera vez que se hace en el país para reconocer no a una obra sino a una trayectoria a un escritor de ciertos gustos de muchos años dedicados a esta labor en este caso participaron o sea la participación de 11 personas de 12 escritores ganó Lucía María Cabral y el presidente de esta semana se anunció muy buena muy buena escritora y el adopte de premio fue apenas no mucho un millón de pesos bueno hay que estimular de alguna manera a los creadores de literatura infantil que la literatura infantil es fundamental porque tú adquieres el hábito de la lectura cuando tú eres niño claro o sea si tú no adquieres este hábito de lectura cuando tú eres niño es muy difícil que de adulto tú lo tengas el hábito y qué bueno que tú lo pones así porque mucha gente erradamente cree que literatura infantil es escrita por niños hay adultos para niños claro claro este premio hace para un niño que escribió no 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 para adultos buenos escritores buenos creadores que escriben básicamente para ese segmento del mercado nosotros tuvimos la suerte de que pudimos entrevistar a Farah Halal que es una escritora laureada de literatura infantil que ganó el premio Barco de Bapor ganadora de Barco de Bapor que también es un buen premio vive en España sí nuestra amiga la entrevistamos los amigos oyentes pueden escuchar su entrevista que está en el en e-watch en Spotify en otro canal de YouTube la pueden escuchar vámonos la oportunidad de entrevistar para el tremenda poeta también también una muchacha que escribe con mucha conciencia y que tiene un manejo de lenguaje espléndido esquisito su gran ilocuencia es aplaudida por muchos ella no solamente ha ganado el premio Banco de Bapor del área sino el de Latinoamérica ella fue seleccionada por esto claro pero vamos a hablar de Saba porque ya de Fara hablamos ¿cómo comienza Saba en esto de escribir historias o de escribir literatura en sentido general? porque Saba no solamente escribe narrativa también por algo se le llama el sonetista mayor porque también cultiva el soneto entonces ¿cómo fue ese primer acercamiento con la actividad de creación literaria? mira precisamente yo no digo que me merezco el título que me han puesto el sonetista mayor pero sí empecé básicamente escribiendo con estos esto pasó hace años en Pimentel fui por travieso mi mamá me mandó para allá a estar con una tía mía y ahí con Manolito Mora Serrano ganador en este año del Primo Nacional de Literatura y con un vecino que tenía que andaba mucho con el Pidio que era el poeta el Pidio Villampeña el Pidio Villampeña una especie del Benjamín del Grupo Amidversa que dirigía Manolito Mora Serrano empecé a ver lo que hacían yo era más por curiosidad por frescura sí un día el Pidio me dice mira te voy a enseñar lo que yo acabo de escribir se llama soneto esto es un soneto y me explica lo que es un soneto no voy a entrar en esos detalles por el tiempo que disponemos pero me explica lo que yo digo yo hago uno efectivamente me fallé hice tremenda porquería un desastre pero fue mi inicio cogí el gustito me encontré que el soneto me desafiaba que era un gran desafío producir aquello tan riguroso y me dediqué a hacerlo hasta que con el tiempo mucha gente ha aprendido conmigo escribirlo el poeta José Gabiano de Cuba porque me bautizó con el título de fomentista mayor cosa que por ejemplo Mateo Morrison lo confirmó en arabacoa y muchísima gente me ha dejado ese apelativo pero realmente otros escritores como Freddy Armando el crítico Giovanni Di Pietro estiman que mi fuerte la narrativa y yo considero que lo que yo voy a dedicarme a escribir mucho más es fuerte a mí me encanta mi narrativa y yo bueno yo no sé quién tiene razón de los dos ha pensado en algún momento escribir una novela le ha pasado por la cabeza sí desde Tenares desde Muchachos y hasta el título que se llama Mis Mañanas y Yo en Do Mayor y de hecho nunca ha pasado de hecho nunca ha pasado el segundo intento si te voy a decir hablando más en serio el segundo intento fue una novela a la que bauticé con el nombre de Corre por tu vida Sara ah pero muy bueno ese título me encanta Nati Ramalante tu compoblando amigo me dijo un día si tú publicas esa novela vas a cambiar de sitio se va a llamar Corre por tu vida Sara se va a llamar Corre por tu vida Saba porque la novela se parece mucho mucho a Ángel y Demonio no, perdóname sí Ángel y Demonio de mismo Don Brown se parece mucho al Código de Da Vinci porque Sara no estaba más nada menos que la hija de Jesús sí la hija que tuvo con María de Magdalena con María de Magdalena que salían corriendo se ocuparon bla 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 y nada de las peripecias que tuvo que pasar María de Magdalena para poder salvar a aquella niña que tenía su vientre que Jesús no lo llegaba a conocer porque murió en la cruz estando ya embarazada ese era el tema de la historia sí pero en ese momento el Código de Da Vinci una gran coincidencia se hace en dueño de la Código de Da Vinci la prohíben en muchísimos sitios y en ese tiempo el cardenal López Rodríguez era el presidente no era cardenal era monseñor en ese tiempo era presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos de Radiofonía la había prohibido y yo cometí también la ligereza de escribir un artículo en el periódico última hora donde yo publicaba en ese entonces que el artículo se llamaba La Inquisición a Escocese que era el director de la película de La Última Tentación de Cristo no recuerdo eso yo estaba muy pequeño exactamente de la novela de El Casasaje entonces claro y ahí fue que me dijo para antes no haga eso en este momento porque a ti te va a arrancar la cabeza no creo que la saca porque en el fondo me parece mucho 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 al tema de los códigos de Eduardo Gavich sí pero en literatura pasa eso que muchas veces dos creativos llegan a la misma historia por vías diferentes o sea sin tener ninguna comunicación el uno con el otro llegan a una a una historia que se parece mucho pero no eso pasa son coincidencias que se dan yo sigo mi mente como María de Magdala y Sara Subida sigo muy incluso el amigo Kivian desarrolla una historia que toma como referencia a María de Magdala en una de sus novelas María de Magdala es uno de mis personajes favoritos ok con la gran obligación por lo que ella hizo y por lo que le han quitado pero este no es tema de este programa pero sí te digo que le han quitado bueno porque hay unos evangelios apócrifos se llaman ¿verdad? hay un evangelio escrito por ellos y uno por judas el triorato de Sion lo escogió y lo escogió porque el papa este Clemente Clementino Constantino lo mandó a tomar y solamente publicó los cuatro que le convenía pero los veintiún se robó al final y el de María Magdalena es precioso precioso a usted lo ha podido leer mira que bien sí la ventaja es que ahora no puede tener acceso a libros no es un descubrimiento es un descubrimiento de nacional y obra ok conoció a alguien clandestinamente o le dio a su versión vivo y le facilitó hasta el de Judas asunto de suerte y en él presento el epígrafe de Benjamín Franklin que decía si la suerte existe seguramente se viste con ropas de trabajo 19.543 serían sueños que escuchó el número o quizás fuera la voz de Roberto el billetero que se colaba por la media abierta ventana de su habitación imposible comprobarlo era tan excesivamente holgazán que prefería quedarse postrado en su maltrecho camastro a dar un salto y levantarse para satisfacer su curiosidad además la luz que penetraba por las múltiples rendijas de las paredes de madera le indicaban o al reloj solar las horas del día posiblemente eran como las 11 de la mañana por la incandescencia de los rayos que se filtraban y como él no trabajaba decidió cubrirse nuevamente el rostro con la sábana y soportar el sofocante calor de su encierro para continuar su letalga no hubo de esforzarse mucho la rutina le ofreció el camino perfecto para conciliar el sueño sin preocupaciones 19.543 otra vez se despertaba del mismo modo el mismo número timbraba de nuevo en sus tímpanos pero en esta ocasión la duda le inyectó energía suficiente para levantarse de su lecho miró a través de uno de los agujeros que cuantiosamente adornaba su morada la única persona que alcanzó a ver fue a Rosaura la hermosa y bien proporcionada jovencita que residía al lado de su casa y que cargada con una farda de ropa ajena cruzaba en ese preciso instante a realizar su oficio de la bandera a destajo Rosaura no se percató de las miradas de su observador aunque éstas eran bien dirigidas a su arqueada anatomía a su humedecido camisón que permitía curiosear alegremente a través de su tela y a sus voluminosos glúteos latinos Rosaura por casualidad pasó alguien por ahí pregonando números la tímida negativa de la joven no le interesó en absoluto porque en ese momento sus mórbidos pensamientos rondaban más por el cuerpo de Rosaura que por los motivos que le indujeron a su acción original dibujando en su mente la hermosa figura de su vecina se recostó de nuevo y la magia de Morfeo se posó nuevamente en él 19.543 pero en esta ocasión sonó diferente claramente pudo identificar la voz que propagaba el número era la voz de Rosaura intranquilo confuso y malumorado se lanzó violentamente de la cama y abrió la ventana de un tirón pero al encontrarse con la imagen de su amada totalmente empapada sentada sobre una gran piedra al lado de un badén restregando ropas y taladeando una hermosa melodía apasugó su enfurecido ánimo y se tranquilizó lo habré soñado será que alguien me está dando ese número de la lotería en la voz de Rosaura con algún propósito si yo obtuviera el premio podría casarme con ella y seríamos muy felices tan pensativo como aturdido acomodó su posadera en un extremo de la cama y se fue recostando lentamente en su lecho mientras cerraba sus ojos 19.543 sobresaltado sin lavarse siquiera abrigó su cuerpo con la misma vestimenta que había usado el día anterior y que estaba colgado sobre un clavo en la pared al salir de la habitación se encontró con su madre quien para no despertar le barría en silencio el minúsculo espacio delantero de la residencia carajo te levantaste que hace despierto a hoy a las 11 de la madrugada le dijo cínicamente la señora doña Josefa su madre señora tan gorda como sarcástica vieja yo sé que usted tiene como 400 pesos guardado guardado en algún lado présteme lo que con eso vamos a salir de pobre de nada varieron las negativas y los reproches ni mucho menos las advertencias reiteradas de que los sueños solo se hacen realidad y los tienen los ricos doña Josefa con más temores que deseos entregó a su vástago el fruto de sus ahorros obtenidos gracias a la habilidad para extraerle dinero del pantalón del bolsillo a su actual marido Pedro mientras este reposa de algunas de sus acostumbradas borracheras al salir de la casa se encontró con Rosaura e intercambiaron miradas de aceptación Rosaura si me gano el premio de la lotería te saco de pobre la sonrisa de la doncella catapultó sus planes sin pensarlo más tomó rumbo a la esquina donde se agrupan los billeteros a pregonar su mercancía Roberto consígueme el 19.543 completo qué suerte tú tienes lo tengo aquí mismo y para el sorteo de esta misma noche pagó el producto a Roberto lo mostró reverente al cielo y hasta lo besó presuroso regresó a su casa no sin antes pasar a mostrarle a Rosaura su inversión no importa lo que gasté esto es por nuestro futuro entró a la casa doña Josefa ya había preparado el humilde almuerzo pero lo ignoró por vez primera prefirió acostarse de nuevo a dormir para que el tiempo pasara rápido e inadvertido los familiares rayos solares entraron como siempre a su habitación al día siguiente y realizaron su oficio de reloj despertador el día lucía diferente a los demás y él también presuroso se tiró de la cama sin asearse siquiera y tomando las mismas ropas depositadas sobre el trabo en la pared se las puso y salió corriendo a buscar el dictador que la lotería patria publica luego de cada sorteo para informar los números agraciados en este caso hubo de auxiliarse de miguel otro billetero porque no localizó a roberto para ello afanosos buscaron infructuosamente una y otra vez en la lista el 19.543 no aparecía en ella desesperado decidió volver a su casa la vieja me va a matar como antes se detuvo primero en la casa de Rosaura para contarle la tragedia en este caso fue Miguelina la prima de Rosaura que vino del campo a vivir con ella quien lo recibió y le dijo tú no sabes la noticia pero Rosaura se fugó la noche con Roberto el billetero que no quiso escuchar más explicaciones dejó a Miguelina hablando sola y se marchó furioso maldiciendo recordando y repitiendo en voz alta todo el vocabulario obsceno que la circunstancia y el medio ambiente le habían enseñado a todo lo largo y ancho de su existencia vieja vieja ¿dónde estás? Gloria hermana mayor de doña Josefa lo recibió ahogado en llanto ay mi hijo qué desgracia tan grande Josefa llegó esta mañana temprano a mi casa procurando la lista de la lotería mientras la revisaba una y otra vez los ojos se le iban poniendo amarillos en un momento se desmayó corría a buscar al médico y este me dijo que había sufrido un infarto yo le pregunté por qué ya que ella había llegado ruzagante de alegría y él me respondió que así son esas cosas qué desgracia tan grande Dios mío mi pobre hermanita querida tan buena que era no reaccionó ensimismado encaminó sus pasos hacia su habitación esto realmente estaba sucediendo porque estaba seguro que ya no dormía con la mente en ascuas se sentó en la cama alcanzó un lápiz que descansaba en el suelo y escribió en el espaldar en medio de su inconsciencia una frase que acostumbra leer todas las noches antes de acostarse a dormir coño el jodío no tiene suerte en la biografía los oyentes habrán escuchado que Saba se ha dedicado al mundo de la publicidad una pregunta Saba ¿es publicitario o publicista? publicitario todo el que se necesita de trabajar en una agencia publicitaria es publicitaria publicitaria lo puede buscar en el licitado de la Real Academia es todo el que escribe todo el que publica es publicista todo el mundo está periodista son publicistas pero el que trabaja en agencias publicitarias y se dedica a la labor de creatividad publicitaria es un publicitario que de hecho recuerdo que René Rodríguez Soriano en una conversación que tuvimos en una ocasión tuvo algo que me impactó él me dijo Saba no existe la creatividad publicitaria ya todo ha sido creado aunque en vez de llamarle creativo publicitario le llamaba comunicadores de marketing a los que escribían publicidad ok y lo uso como referente sí pero es interesante lo de la publicidad y la literatura porque hay varios escritores en la literatura dominicana que también ha sido publicitario por ejemplo René Degrafico Bermúdez Efraín Castillo nuestro amigo Efraín Castillo que creo que también es publicitario y nuestro nuestro amigo más joven Isidro Jiménez que nos transmitamos hace poco también la literatura y la publicidad hay algunos puntos de coincidencia entre ambas cosas bueno ser creativo publicitario y ser creativo literario diríamos yo recuerdo que Juan Bosch decía que la publicidad en los años 60, 70 por ahí se estaba robando a los literatos ok y se desarrolló el pintor que es famoso desarrolló una campaña en contra de aquello donde decía que la literatura no era más que literatura por encargo ok yo no creo ok yo no creo ok ok la creatividad publicitaria tiene mucho más que ver con psicología del consumidor exacto si es una literatura porque se trata de manipular no es otra palabra no existe otra palabra más que manipular el trabajo del público es manipular a las masas para que dejen de consumir el producto que hay acostumbrado a consumir para que cambie para otros o sea es una forma de entregarse el agua no sé si se ha tenido la oportunidad de ver una serie muy buena que se llama Mad Men que habla de ese mundo de la publicidad en los años 60 en Estados Unidos o sea la serie se llama Mad Men por lo de Madison Avenue porque en Madison Avenue en Nueva York era la que estaba la principal es esa publicidad en esa época en los 60 entonces ellos tenían una frase en una de las temporadas de la serie que es donde la mentira manda porque ellos ven la publicidad como una forma de manipulación pero no no miente no miente la que miente se cae claro claro usted es el experto explíquelo el activo publicitario no miente cuando cuando hace o narra habla de un producto no porque si yo digo que esta leche que la leche tal cure el cáncer a los dos meses cuando no lo cubre van a matar al dueño de la leche que yo estoy anunciando y van a matar a mí no claro eso sería publicidad engañosa y ningún cliente te permite que tú digas mentira su producto lo que tú haces es resaltar las cualidades que realmente tiene tu producto la magnifica exacto la magnifica pero magnifica la verdad no crea una mentira la publicidad no vive de la mentira vive de magnificar verdad y lógicamente como te decía en el caso de la psicología del consumidor manipular a las masas manipular colectivamente al consumidor yo escribo para convencer que tú consumas una bebida que yo necesito para que tú dejes de consumir la que tú acostumbras a usar exacto como creando un vínculo emocional entre el consumidor y el producto verdad claro lo hay lo hay lo hay lo hay lo hay por eso que tú en un comercial tú obligas mucho los personajes que tú utilizas ok con sus consumidores lo único que tú no pones como referente en un comercial a nadie que esté por igual o por debajo del consumidor que tú quieres sino que tú idealizas al consumidor lo que el consumidor quiere ser si yo soy alto o hermoso pero tengo los ojos negros tú me pones el personaje central alto o hermoso que si no qué más pero con los ojos azules porque yo soy alto la verdad yo soy bajito me refiero a personal yo que soy alto y hermoso quiero parecerme más a ese señor ese es mi ideal crear un ideal yo quiero consumir lo que él consume para ser como él como más aspiracional se llama también y la publicitaria y el uso se liga a eso correcto no pero mire que interesante yo a mí el mundo de la publicidad siempre me ha llamado la atención y qué bueno creo que 95 o 2000 por él lo recuerdo bien gran premio en los grupos y hasta un momento hasta el año 2015 o 2014 qué sé yo era el mayor premio que se le daba a un creativo publicitario yo gané varios años consecutivamente el premio pero el creativo yo creativo pero la gran campaña se le da al equipo y yo lo gané con una campaña para una compañía de seguro y no podría hablar de alguna de esas campañas publicitarias donde usted participó como creativo que usted pueda mencionar y como no sé yo con gusto con gusto mira yo solamente no sé cantar pero te voy a decir nosotros ponemos los artículos y usted pone los precios ah si si lo recuerdo algo que se pegó mucho uno que te va a sorprender es que tengo una amiga que me está acompañando me va a recordar muy bien esto porque es la hija de López Balaguer que está conmigo Alicia los grandes amigos mira la mano saludando por ahí salud un saludo esta campaña la escribir para el 86 para Balaguer que era eso lo hizo Balaguer ah si muy famosa yo estaba muy pequeño en esa época porque por recuerdo ese eslogan era un bebé creo yo imagino yo fue el 86 y los evaluadores de publicidad han considerado las tres campañas que más se han pegado en este país son esa en segundo lugar en tercer lugar venga pueblo venga gente y es alante que vamos que no sabemos todavía que se la hizo a yo de a de que su grito de guerra su grito de campañas más se ha pegado pero yo he tenido muchísimas cuentas esas por ejemplo que ganó el gran premio fue una campaña muy original porque era de prensa era una campaña de prensa básicamente eran 5 6 muchos diferentes que vendían productos de seguro la que estaba seguro tiene diferentes vertientes uno de salud otro otro de fuego otro de vida y para cada uno de esas vertientes esos términos esos conceptos yo escribí un anuncio específico pero todos tenían coherencia entre ellos claro era una campaña era un anuncio entonces por ejemplo los titulares de todos los anuncios todos los titulares eran conocidos con títulos de películas conocidas por ejemplo cuando hablábamos de seguro contra huracanes que estamos de moda hoy yo utilice como título el nombre de una película lo que el viento se llevó ah ok que apoyaba pero apoyaba ese titular un gráfico un cuadro clásico una pintura clásica de Rembrandt que tenía un huracán y abajo pocas palabras explicaba los beneficios de tener seguro contra huracanes de esa institución por ejemplo otro por mencionarte otro que fue el que creó mucha roncha en algunos creyentes amantes de las religiones o sea ese nos gustó mucho de la camada porque el seguro de vida el título era solo se vive dos veces título de la figura de Jesucristo con los brazos abiertos de Miguel Ángel pero la campaña fue más o menos fuerza honda en aquel tiempo era todo llamaba el dibujo era un candidato para ser publicista porque solamente estaba en la parte del arte no está en la parte creativa está en la parte de medios de investigación de mercados está la parte de tecnología del consumidor hay muchas cosas que se debe conocer para escribir ese efectivo en estos tiempos y que mueva a alguien a usar el producto que usted está promoviendo no puede ser con simple creatividad eso lo tiene todo el mundo como decía René Rodríguez Soria lo que hay que tener no solamente es la imaginación la creatividad sino hay que ajustarla ajustarla a la realidad de un producto pero en cuanto a la narrativa una cosa que me hace sentir feliz y que no voy a decir nos voy a invitar a que lo busquen ustedes y los radio oyentes la opinión que tiene de mí Giovanni Di Pietro está en el penúltimo libro de él y usted lo reconoce a Giovanni Di Pietro ¿saben? la navaja para los escritores alguien dijo una vez no sé si es verdad que él dijo de un escritor dominicano que se fuera para tu pueblo aprender a leer en ese último libro de él me dedica hay que buscarlo hay que buscarlo nosotros hemos referenciado Di Pietro varias veces en este programa en la producción del programa yo lo he usado como referencia porque es un crítico que no puede faltar al hablar de literatura dominicana crítico fundamental bestiario de la literatura dominicana él tiene varios tomos con ese título y creo que va por el quinto tomo ya y son básicamente análisis análisis de la escritura dominicana él es él es fuerte él es fuerte pero cuando tú tratas o conversas con Giovanni Di Pietro encuentran en él un alma abierta igual que Dios en ese pero mira Dios en ese para mencionarte rápidamente yo soy partícipe de una peña somos 12 miembros y en esos 12 miembros está Dios en ese de Freddy Ortiz a Hugo Bartolomé Morel Cerda somos 12 comelones por eso la peña meridiana porque nos juntamos una vez cada 15 días a almorzar y ahí hablamos muchísimas cosas Efraín Castillo Iván García somos un grupo que nos llevamos muy bien pues déjame decirte da gusto da gusto escuchar a ese fuerte señor llamado Dios en ese hablando de la gente piensa él sí es claro es llano dice lo que piensa carta a papá querido papá espero que al recibo de esta carta tanto tú como mi madre estén bien yo por mi parte estoy pasando por una situación muy difícil como recordarás cuando decidiste que lo mejor para mi futuro era venir a la capital a continuar mis estudios universitarios y así completar una carrera de provecho yo me sentí feliz con ello a pesar de que sabía los sacrificios económicos que esto conllevaría para ti pues aquí estoy diez meses después conservando cada una de las cartas que durante ese tiempo me enviaste para mantener mi espíritu en alto no puedo negarte que para mí han sido unos meses de esfuerzos en procura de adaptación pero gracias a Dios conocí a Josefina una joven de pedernales que estudia también en mi facultad y con quien he entablado una hermosa relación a pesar de los consejos que me diste de no involucrarme sentimentalmente con alguien hasta tanto no avanzar en mis estudios Josefina es sumamente cariñosa cariñosa y comprensiva razones por las cuales fue calando poco a poco en mí además de que la soledad me hacía presa fácil de la desesperación sé que esta confesión te decepcionará mucho y me duele en el alma pero hay más Josefina y yo nos mudamos a un apartamento que alquilamos cerca de la universidad hace más de un mes y los gastos son superiores a lo que me envían mensualmente por lo que decidí buscar un empleo y tomar materias por el poco tiempo que dispongo tomar menos materias perdón Josefina trabaja como cajera en una banca de apuestas y yo ayudo en una oficina de abogados así con los ingresos que obtenemos cubrimos nuestros gastos regulares pero no te preocupes porque voy a continuar la carrera como era tu sueño y jamás olvidaré todos los sacrificios que ha hecho por mí te aseguro que te devolveré con creces lo que tanto tú como mi madre han hecho por mí Josefina y yo nos amamos y sé que así mismo se ganará el cariño de ustedes reiterándote mi petición de perdón y apelando a tu entendimiento y el de mi madre me despido por ahora te quiero mucho Raiza magnífico cuento Saba magnífico cuento hay que apoyar a los editores que se atreven a publicar lo que tienen que publicar y no piensan en lo que es políticamente correcto ni que consecuencias pudieran traer lo que yo escribo ni lo que yo publico hay que abogar por la libertad voy a aprovechar lo que tú acabas de decir para hacer una crítica a los llamados editores de nuestro país nosotros tenemos muy pocos editores hablemos con franqueza con sinceridad aquí tenemos muchos publicadores de libros comerciantes de la edición personas que se sirven simplemente como intermediario entre un diagramador un diseñador una imprenta para ganarle dinero a alguien yo conozco personas que se venden y presentan el título de editor y ni ven el libro que le llevan no ven ese borrador no ven ese trabajo inédito no lo tocan lo están editando lo mandan directamente para el grabador que lo termina en una portada para la imprenta y aquí está y se cuesta tanto como caña por el ingenio eso no es edición el editor tiene una de las dos cualidades más importantes que se necesitan para el editor la capacidad de ser un corrector de estilo y la capacidad de ser un auditor gramatical si no se tienen esas dos cualidades usted no es un editor aparte de eso hay que sumarle que debe leer para corregir y leer y reeleger y a eso déjale el cuidado de la obra es la persona que quiera vigilar que ese trabajo no sea solamente llevar la imprenta para ganar unos cuartos sino que quede con la calidad que usted espera que se esté eligiendo un papel cascara de huevo o el que sea que valga la pena que no haya un en la portada que ese libro se haga hermoso la labor de edición no todo el mundo lo realiza aquí hay una gran cantidad de estafadores si, si, si no tiene un nombre no me importa quién sea pero lamentablemente eso aquí no se lleva más que en alguna gente muy poco bueno bueno Kivian y yo con este proyecto de historial papel lo que buscamos es eso asumirlo con seriedad el trabajo y realmente realmente es así a mí que me ha tocado correr algunos textos cuando tú corriges con criterio y con seriedad verdad como debe ser tú puedes durar una hora en una página corrigir un texto o sea una página de texto haciendo un trabajo como se debe hacer tú puedes durar una hora con una página fácilmente porque no es fácil o sea corregir hacer la corrección de estilo como dice Sábado la auditoría gramatical eso es un trabajo que cuando se asumir con responsabilidad no es cualquier cosa hay uno que pero solo la minoría si bueno bueno queremos estar en esa minoría Eduardo si también tenemos algo Saba que es la prontitud y con lo que el escritor te entrega inmediatamente te pone tiempo dame tanto a trabajar a trabajar rápido dame rápido creo que lo otro entonces lo que el escritor quiere novato es publicar rápido y ya rápido y ya como se entre entonces hemos tenido texto tú recuerdas un texto que viniste de tu casa y amanecimos aquí en casa en una habitación ahí un buen editor hasta devuelve el trabajo y dice mira esto nos enfate a terminar ese capítulo yo no he hecho Saba yo no he hecho Saba tenemos clientes que ya no recibimos trabajo de ellos ya no recibimos trabajo de esos clientes perfecto exacto sí claro te pueden llegar con una buena idea para un libro por eso no necesita trabajo tienes que madurar esa idea y trabajar mal el texto correcto hay que ser ser franco con la gente con los clientes también uno no puede no puede hacerle creer una cosa por otra igual que los prologuistas hay una cantidad enorme de prologuistas yo tengo la satisfacción de haber prorogado unos 50 libros pero han habido casos de personas que yo quiero muy bien que me han llevado me ha traído su libro para que se lo lea se lo estudia y le haga el prologu digo mira yo no me siento no lo ofendo claro pero le digo con sinceridad yo no me siento capaz de decir nada sobre ti no me siento preparado para ello buscate otra gente y lo he rechazado porque está en hueco tu nombre Eduardo claro uno no puede relajar con el esfuerzo con la trayectoria que ha tenido por salir de un libro exacto correcto eso es falta más criterio más madurez para la literatura esto es muy serio esto es muy serio esto es muy serio realmente yo le digo que cada día comprometerse a la literatura con seriedad es algo es rompe piedra o sea es algo es la verdad llegar a la verdad la literatura para mí es llegar a la verdad ya sea la novela o poesía es llegar a la verdad lo más transparente posible entonces se requiere de mucha madurez mucho trabajo mucha disciplina mucha lectura y vivir el vivir el día a día y leer más que todas cosas tampoco no es que uno sea cruel yo viví la experiencia de un amigo al que le pidieron que presentara su obra esa es otra parte de la presentación de una obra y cuando el señor el escritor muy conocido nuestro muy amigo nuestro pero no va a salir lógicamente cuando el amigo nuestro fue a presentar la obra lo primero que dijo fue quiero que quédese claro que esto no es un libro de poema esto es un caso que estas personas han tenido estos autos han tenido y me ha pedido que haga esto y yo con gusto lo estoy complaciendo pero aquí no hay poesía por ningún lado señor usted cocinera que se le dice mi calidad pero no se apunta a presentarlo nada más usted tampoco el otro lado la moneda no le haga daño a la amiga no la ridícula exacto o el amigo si buscate otro para que te presente tu libro pero no sabe una grosería como esa Saba su recomendación a los jóvenes venideros hacia la literatura dominicana cual sería el el mejor consejo de toda la experiencia acumulada de usted hacia los jóvenes para escribir literatura dominicana ya en mi esta pregunta me la han hecho tantas veces que ya se ha vuelto un cliché así que la voy a hacer para ti lo único que le recomiendo a los jóvenes de hoy día es que escriban menos y lean más escriban menos y lean más las cinco las cinco no un decalgo los cinco pasos importantes para mí de una persona que quiere escribir es leer 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 y tratar de escribir de lo que otros han hecho hasta copiar que olviden un poquito de ser tan creativo o frustrarse porque no les da algo novedoso copien el que le diga lo contrario le está hablando una falacia esto no es verdad copien copien lo que otro ya ha escrito lea una duda y digan los 20 poemas de amor en la canción desesperada no importa algo parecido que a propósito te bota un poema el primer verso de cada uno de los 20 poemas de amor y yo respondiéndole a cada uno de sus versos inventar crear pero sobre todo lea agarra un peso agarra un whitman y después república dominicana agarra un franklin ese burgo a pedro mil a fernández a Héctor Hinchado de Gil Cabral a René de Rico Bermúdez o sea hay muchos escritores que han hecho una obra lean lean bañense con la cultura y la escritura de otros ese es mi consejo gracias gracias muy sabio su consejo excelente consejo yo creo que lo que pasa con muchos escritores jóvenes que se apresuran en publicar y como que hay o sea como que hay una presión una presión de publicar y eso no puede tener una indigración en este momento si aparte también una primicia provocando el libro a un jovencito ahora para mí ese muchachito al que Bobby Cruz ha bautizado con el nombre de Tenarese de Honor que no hay Tenarese de Luperón ese muchachito que está desarrollando una actividad literaria fuera de serie de estos fenómenos que aparecen por ahí me sentí orgulloso de que me pidiera que le prologara su libro estoy hablando de Miguel Contreras porque tiene mucho que decir es jovencito pero ahí si hay años de lectura se nota a legua se nota a legua hasta los Toyeki me habló un día un escritor que a veces hasta nos olvidamos de él ese muchacho tiene talento eso es lo que deben copiar todos los jóvenes solamente resta darle las gracias nuevamente a Saba por honrarlo con su participación en este podcast tertulia literaria de papel maché y esperamos que en otra ocasión podamos conversar sobre otra de sus obras por aquí hagámoslo en septiembre y veremos a música de septiembre aunque o sea que la invitación queda abierta para los oyentes que nos acompañen cuando 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 toque hablar de ese libro pues muchísimas gracias Saba encantado gracias Saba un abrazo fuerte gracias por siempre estar disponible y siempre lo y 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 de esta manera ponemos punto final a otro episodio de tertulia literaria papel maché recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales además de seguirnos en spotify y suscribirse a nuestro canal de ebooks hasta luego amigos y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!